Este miércoles entre guasá, tamboras, clarinetes, guitarras, tipla y bandolas, se realizó el lanzamiento oficial de la versión 29 del Festival Nacional de la Música Colombiana, en donde se realizará el Concurso Nacional de Duetos Príncipes de la Canción Nº 21 y del Concurso Nacional de Composición Leonor Buenaventura Nº 18. La nueva versión del festival, que celebra la riqueza musical de la región andina, tendrá un concierto de gala previo en el que se rendirá homenaje a cinco grandes compositores colombianos, José Macías, León Cardona, Jaime Llano González, Luis Enrique Aragón y José Barros. La primera cita es en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá, el próximo 20 de febrero, a partir de las 8 de la noche, en donde estarán cuatro duetos galardonados con el título de Príncipes de la Canción, como Óscar Julio de Rizaralda, Nocturnal de Bogotá, Lara y Acosta y Rojas y Mosquera del Tolima. El festival se disfrutará en la capital musical de Colombia y Bagué del 16 al 23 de marzo de 2015. Bueno, quiero hacer una invitación muy de la ALBA, muy de Colombia, hacia el Festival Nacional de la Música Colombiana. Tendremos un lanzamiento de esta versión 29 en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el próximo 20 de febrero, a partir de las 7 de la noche. Estará la banda sinfónica del Tolima, dando el recibimiento a todos los asistentes en el lobby y el teatro. Y a las 8 en punto llenaremos de música, de nuestra música colombiana, todo ese gran escenario, como lo es Julio Mario Santo Domingo, cantando lo nuestro. Es una muestra de lo que habrá en Ibagué del 16 al 23 de marzo, una semana llena absolutamente de música, la ciudad musical llena de música, del amanecer al anochecer. Entonces esa es la invitación muy especial para que nos acompañe el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Estaremos en el Julio Mario Santo Domingo, el próximo 20, invitados cordialmente por la Fundación Musical de Colombia. Fuimos ganadores del séptimo concurso nacional de duetos en Ibagué. Como príncipes de la canción fuimos invitados a participar en este lanzamiento, con un concierto en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el próximo 20 de febrero. Y luego estaremos participando en las diferentes actividades ya en la celebración del festival en la capital musical de Colombia, Ibagué. El festival, como todos los años, muy bien organizado, con una participación muy nutrida de excelentes intérpretes, nuevos algunos, otros ya muy veteranos, que vienen a hacer las delicias de la gente que ama la música colombiana.